Un contrato se ha convertido en la manzana de la discordia en la portuaria Quetzal, es por eso que varios agremiados buscan una audiencia con el presidente Maldonado Aguirre. El sindicato de trabajadores de la portuaria Quetzal y la gremial de transporte pesado sostendrá una reunión con el presidente Alejandro Maldonado Aguirre con el fin de anular el contrato de la construcción de la terminal de contenedores Quetzal, donde se presentaron varias anomalías. Ante esto solicitan el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que investiguen el caso que está relacionado con la estructura denominada La Línea. Estamos aquí planteándonos ya que desde el día de ayer en horas de la mañana hicimos una manifestación pacífica en Puerto Quetzal debido a que hay una serie de anormalidades siempre con referencia a lo que es el caso de La Línea. Estamos tocando un punto bien delicado porque es la parte número dos que no aparece. Entonces estamos viendo que la Contraloría General de la Nación, la PGN, se declaró que es un contrato lesivo el TSQ y sin embargo siguen trabajando, ya atracaron dos barcos y llevando maquinaria a la cual no lo podemos permitir porque se está vulnerando el derecho de más de ocho mil personas. Que firme el contrato, no lo dejo nada, es que lo cancele porque es lesivo el Estado, ya lo declararon lesivo, entonces eso estamos esperando. El entrevistado resaltó que esperan que su demanda sea escuchada de parte de las autoridades correspondientes, de lo contrario no levantarán la protesta. Pues de hecho ya está siendo tomada la aduana de Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla, Pedro Alvarado, Tecundos, hasta que nos hagamos escuchar. Con información de Jessica García, Azteja Noticias. ¿Cuándo?